¿Por qué decíselo de esa manera? Tú dile que tiene una voz maravillosa, divina. Pero que la voz no lo es todo. Tú me das la voz de tu hijo y yo me encargo. La pura voz. La pura voz, mi hermano. Tranquilo, yo me encargo de ponerle un cuerpo. Amigo, esta noche, aquí, en este programa... ¿Y él quién es? ¿Qué es el Memo? No lo había visto ni aquí, güey. No, si lo hubiera visto, se acordaría. Es que... Bonito ese color. Estaría que hago gustando a la flaca, oye. Tú tienes demasiadas cosas en la cabeza, Memo. La vida se pasa así. ¿Para play? Para play. ¿Ustedes vivían en la prehistoria aquí? ¿No tienen YouTube? ¿Internet? La cosa es salir de acá. Salir. El mundo está fuera. Esto es una fantasía, Memo. Por lo menos, no quedarte solo aquí para siempre. Amigo, esta noche, aquí, en este programa, nace una estrella, un nuevo cantante, una voz maravillosa. Maravillosa. Let's give a big applause, too. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!